Para los que se valen, a los presidentes que están saliendo, que hicieron su mejor esfuerzo, que se entregaron al servicio de la comunidad, y estoy seguro que la comunidad les va a reconocer lo que hicieron por ellos. Y por otro lado hay que reconocer a quien llega, y después llegan con una gran esperanza, con un gran respaldo, y estoy seguro que la esperanza que ustedes representan de mejorar la zona rural, lo van a cumplir. Hay que trabajar muy duro para no defraudar a nadie. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotros en los nuevos electos, en el caso del presidente municipal de Chihuahua, los regidores y la síndica, como lo tienen ustedes. Y lo que yo quiero, y lo que ustedes seguramente quieren es no defraudar a nadie. Que la gente que les otorgó su confianza se las fila manteniendo. Y estoy seguro que después de tres años, ustedes van a retirarse de su cargo, viendo a la gente a los ojos, y sabiendo que hicieron lo mejor, para poderle cumplir a su comunidad, a su gente. Felicidades. Le agradecen un fuerte aplauso a los presidentes.